Aclaraciones de la carta del azobispo Viganó, que son las siguientes, escúchalas. El resultado es la superposición sobre la verdadera iglesia de una secta de modernistas herejes y depravados que intentan legitimar el adulterio, la sodomía, el aborto, la eutanasia, la idolatría y cualquier perversión del intelecto y la voluntad. La verdadera iglesia es ahora eclipsada, negada y desacreditada por sus mismos pastores, traicionada incluso por quien ocupa el trono más alto. Pues se les está llamando herejes, sodomita, don Roberto por favor, no se ponga usted aquí a hablar. Herejes, sodomita, les está llamando de todo directamente a la cúpula del Vaticano y a su pieza principal que es Francisco. Sí, hay una cosa que es la doctrina de la iglesia católica, que está realizada en el Evangelio y en la tradición de más de dos mil años de cristianismo y esa no va a cambiar, a pesar de los esfuerzos de muchos. Entre ellos, por ejemplo, lo que cita ahí Viganó, el tema de los sodomitas, del divorcio, etc. Bueno, es que esto es tan antiguo como San Pablo, o más aún. Quiero decir, el tema de la sodomía, llamado en término bíblico, es decir, la homosexualidad practicada, es un tema que está expresamente vetado a lo largo de toda la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y ha sido una tradición de la iglesia. Hace tiempo que ya están surgiendo voces distintas que tratan de matizar. Bueno, no, pero es que realmente San Pablo no quería decir esto. Bueno, pues yo creo que es tan sencillo como coger a San Pablo y leerlo. Básicamente, y San Pablo no es que sea precisamente polite, o no es que sea precisamente diplomático. Dice básicamente que los sodomitas están condenados porque la sodomía es un pecado grave para el cristianismo. Entonces, y eso no admite interpretación, ¿no? Es que, bueno, era una forma de hablar entonces, hay que entenderlo. No, no, no hay que entenderlo. Es decir, para la iglesia católica y en general para las iglesias que están enraizadas, las iglesias cristianas que están enraizadas en el Evangelio, tienen muy clara la doctrina. Lo mismo con el tema del divorcio, que además fue un tema que en el propio Evangelio le plantean al propio Jesús, el tema del divorcio. ¿Qué ocurre cuando un hombre está casado con una mujer y se muere? Y entonces se casa a otro y se muere. Y luego también hablan directamente del tema del divorcio. O sea, todo eso está aplicado o está explicado en el Evangelio. Luego, evidentemente, uno es libre de aceptarlo o no aceptarlo o tratar de coger partes del Evangelio. Esto sí, esto no me interesa, esto tal, el adulterio, etc. En fin, todos estos temas están ahí. El que los quiera aceptar bien y el que no los quiera aceptar, pues bien. Pero yo creo que lo que no tiene ningún sentido es tratar de cambiar la doctrina tal como ha sido la doctrina del Evangelio en los últimos 2.000 años.